Me lavo, me lavo el cabello Me lavo, me lavo la carita Me lavo, me lavo los hombros Me lavo, me lavo los brazos ¡Luke! Me lavo, me lavo las piernas Me lavo, me lavo los piecitos Me lavo, me lavo los dedos Me lavo, me lavo los manos ¡Guau! 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 Osito, osito ¡Sí, papá! Comiendo golosinas ¡Guau! 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 ¡Guau!